La Fiscalía General de la República, FGR, cumplimentó, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la orden de detención formal. Con fines de extradición a Estados Unidos en contra de Miguel Ángel Rodríguez Díaz, identificado como líder del cártel de los Zetas, Rodríguez Díaz es requerido por la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas. De acuerdo con autoridades de EU, entre 2007 y 2012 fue integrante de alto rango de los Zetas y cabecilla de la organización que operaba en Texas, además se dedicaba al tráfico de cocaína. Ante ello, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró el mandamiento judicial. Fueron agentes de la Policía Federal Ministerial, PFM, adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, quienes cumplimentaron la orden de detención sin uso de la violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos.